Estamos viviendo una infección global para la que no estábamos preparados. El esfuerzo colectivo ha sido ejemplar y ya hemos conseguido sus frutos. Sin embargo, el cáncer no entiende de confinamiento ni se va a detener para dar paso al coronavirus. La posibilidad de curarse del cáncer está íntimamente relacionado con diagnosticar y tratar la enfermedad lo antes posible. El cáncer no espera. Por tanto, si tienes pendientes pruebas diagnósticas por una sospecha de cáncer o tienes síntomas preocupantes, acude a tu médico. Acude sin demora porque cumplimos con todos los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la seguridad en la atención médica. No puedes quedarte esperando porque lo seguro es venir.